Compañeros y amigos, hoy pues tenemos un pequeño contratiempo, el tripié que utilizo normalmente no lo encontré, seguramente mi asistente no lo puso, pero bueno, en fin, voy a tener que sostener el teléfono con mi mano y bueno, de repente se va a mover un poco y pues vamos a tener un poquito ese inconveniente, pero bueno, estamos aquí con mucho gusto para empezar a mostrar los resultados obtenidos este día. Saludos a nuestros amigos de Tona y bueno, pues a los que se desvelen un poquito conmigo, les mando un saludo, ya está Roger Barbosa conectado y entonces bueno, pues yo espero que estos resultados les resulten interesantes. Como siempre presentamos aquí, pues la imagen del monitoreo, pero lo primero que utilizamos siempre para arrancar es el resultado de encuesta donde nos dice qué es lo que está pensando la gente, ¿sí? Y entonces vamos a ver esa lámina y luego ya nos vamos al monitoreo para ver qué movimientos hubo. Y bueno, miren, esta es la pregunta, así se hace, es una pregunta abierta, quiere decir que no se les dan opciones de respuesta a las personas, entonces pueden contestar de manera libre lo que ellos consideren. Y bueno, esta es la pregunta, dice, de todas las noticias difundidas recientemente en el país, ¿cuál es la que más presente tiene usted? Y entonces, pues vuelven los secuestros, los temas de inseguridad, asesinatos, muertos, matanzas, inseguridad, la marcha de línea aparece todavía aquí en un, todavía un buen lugar, la violencia, ¿sí? Las balaceras, los sismos, asaltos, la instalación de Tesla, pues es una, no deja de ser relevante que a nivel nacional esté, pues pintando. Y entonces, eso es lo que está pensando la gente, todavía el terremoto en Turquía, miren, es un tema que está por ahí, caso de García Luna. Vamos a ver el monitoreo para ver en qué hubo variaciones importantes, en qué hubo cambios, ¿sí? Aquí está el monitoreo. Y entonces, bueno, vamos a ver. Nos vamos a detener, por supuesto, en aquellos monitoreos donde tengamos alguna, alguna situación interesante de alerta. Esta es la cantidad de personas o el porcentaje de personas que tienen servicio de internet. Es una pregunta fundamentalmente de control. La inseguridad como principal problema, por ahí está. Coronavirus, pues un valor abajo, pero miren, aquí está la primera pregunta interesante de orden político, que es la aprobación al presidente López Obrador. Miren, el valor de esta semana es este último punto, que como pueden ustedes observar, es una, es un buen valor, ¿sí? No alcanza a rebasar, de hecho, tiene muchos meses el presidente de no rebasar las líneas de advertencia o de alerta positiva, que son esta verde y esta azul, pero sí es interesante cómo se está conformando una tendencia al alza. Ustedes están aquí, sigue para acá, se refrena, prácticamente queda igual y retoma, pues, el ascenso. Un valor más que sea superior a este último y vamos a tener consolidada una tendencia al alza. Por supuesto que no deja de ser un buen resultado para el presidente, que registra en este último punto un valor de 69.7%. 69, ¿sí, verdad? Sí. Así es. Entonces, bueno, vamos a ver qué más tenemos por acá. Eh, miren, esta es la desaprobación. Eh, a ver, la desaprobación, bueno, aquí no se ve ninguna novedad, está más o menos tranquila. La calificación promedio no tiene tampoco un avance aquí importante. Se queda, de hecho, si ustedes observan, exactamente en el mismo valor de la semana pasada, 7.4, ¿sí? Eh, entonces seguimos para acá. El porcentaje de calificaciones bajas tampoco tiene una variación, tampoco el porcentaje de calificaciones altas. La identificación partidista en favor del PRI, eh, bueno, miren, está estable, pues, le recalculamos los límites hacia abajo y en esta nueva condición, pues, está estable, ¿sí? Después de este deterioro que se marca aquí, miren, en esta serie y en esta otra serie. Sí, sí, en identificación partidista, que es una pregunta muy fuerte, ¿sí? Eh, son la gente más convencida, pues, en el apoyo de los partidos. El PAN no presenta ninguna novedad, Movimiento Ciudadano tampoco. Morena, miren, Morena sí tiene una novedad, esta es identificación partidista. Vean cómo aquí se consolida una tendencia al alza. No llega la advertencia positiva, pero sí los puntos, ustedes pueden observar, es aquí, este, para arriba. Arriba se refrena dentro del contexto de la tendencia y sigue aquí el ascenso y entonces se le consolida esta tendencia al alza. O sea, se está recuperando, pues, el entusiasmo de los seguidores más leales, más fieles de Morena. Los independientes, bueno, pues, están muertos y no hay mucho que hacer con ellos. Vamos a ver qué más tenemos, la indecisión, el rechazo a todos, no hay muchas novedades. El interés en la política está creciendo, miren, alcanza casi una alerta positiva, ¿ok? Hay entusiasmo, pues, un poco por la política en ascenso. Podemos ver quiénes son los interesados en la política, miren, están aquí en este hipocentro. Bueno, aquí se pueden observar, son las personas que son de 26 a 38 años, los millennials, quienes más, los que tienen más de 15 años de estudios, quienes tienen hasta licenciatura, los jubilados, gente de izquierda, quienes no tienen problemas e incluso han podido ahorrar para solventar su actual situación económica. Entonces, bueno, en términos generales, esta gente es la gente que está con la oposición, o sea, porque estos grupos de más de 15 años de gente con licenciatura, en general es gente que está en la oposición. Por otra parte, el interés nos crece mucho entre los que tienen de 51 a 67 años, quienes tienen hasta secundaria, quienes se dedican al hogar, los que apenas les alcanza, aunque no tienen que tocar sus ahorros, y quienes tienen ingresos entre 2,400 y 5,000 pesos. Este es el antipocentro. Muy bien. Continuamos aquí. A ver, déjenme ver. Este es el top of mind. Miren, aquí vamos a ver novedades. Esta es intención de voto de manera espontánea para la presidencia. Y, bueno, López Obrador, pues como lo mencionan, lo tenemos monitorizado. Miren, Ebrard tuvo un valor, pues, que no llega a la advertencia positiva, pero sí es un valor que representa un cierto repunte. Vamos a ver, miren aquí, esta es una novedad interesante. Gerardo Fernández Noroña, sí, pueden ustedes ver aquí, en top of mind. Miren ustedes, registra este valor. Es un valor importante, 5.2 en respuesta espontánea. Es un valor importante, pero claramente rebasa la línea azul de alerta positiva. Sí, podemos ver incluso qué tipo de personas están apoyando a Noroña. Y aquí los tenemos en el hipocentro. Y, bueno, son personas que viven en la Ciudad de México, que tienen de 7 a 11 años de estudios. Quienes se tienen hasta secundaria. Jubilados, gente que se considera de izquierda. Gente que no tiene problemas, incluso han podido ahorrar, sí, para sacar su situación económica adelante. Y el antipocentro está vacío. O sea, no hay grupos que se signifiquen por no, por no estar apoyando a Noroña. Enrique Alfaro está tranquilo, sí. Luis Donaldo Colosio también. Ricardo Anaya también está muy, muy estable. A ver cómo está Anaya, sí. O sea, está abajo de la media, sí. Vamos a ver qué más tenemos acá. ¿Quién le gustaría? Claudio Chainbaum. Mire, Claudio Chainbaum es interesante porque, pues, es de las personas que están luchando dentro de Morena. Miren, apenas llega en la línea central, sí. Entonces, en este caso, un poco le fue mejor a Ebrar que a ella. Ricardo Monreal, pues, Monreal está frito. Miren, esta es una variante importante. Hemos puesto mucha atención en ella. Usted o alguien de su familia recibe apoyo de algunos de los programas del presidente López Obrador. Vean ustedes cómo la semana pasada observamos que, de haber estado bajando, sí, hubo una inyección y ahora se mantiene un poco al alza. O sea, sí, no es una advertencia ni alerta positiva, pero, pues, sí, se ve que parece ser que algo está pasando ahí. Está creciendo el porcentaje de personas que están recibiendo apoyos. En su opinión, ¿de quién es el mejor político? Esto me lo voy a llevar un poquito más rápido. No hay muchas novedades aquí. Ok. Ricardo Anaya. De tres paredes. Enrique Peña Nieto. A ver, Enrique Peña Nieto. Bueno, va un poquito creciendo como mejor político, como peor, como peor, sí. Este, López Obrador como peor político tampoco se ve en una situación muy importante. Carlos Salinas de Gortari tampoco. A ver. Ok, Fernando de Noronha. Vicente Fox. Vicente Fox está creciendo como que... Ah, miren, tiene una alerta negativa, como peor político. Quiere decir, compañero Fox, que lo que ha estado haciendo a usted le ha generado más mal que bien. Sí, claro, estamos hablando de peor, mejor político, pues tiene que ver con cómo están reaccionando nuestros fans y nuestros detractores. Déjenme hacerle así para decirse, aclaro un poquito más la imagen, ¿sí? Parece que sí. Ok. Y luego, Felipe Calderón, el peor político. A ver, ¿cómo le fue el peor político? No, está muy estable. Vamos a seguirle. Ricardo Anaya tampoco tiene muchas cosas importantes. Ok. El indicador de felicidad, pues sigue desbordada nuestra felicidad, como siempre. Pero miren, llegamos aquí a una situación interesante porque ya estamos hablando de intención de voto para la presidencia. Vamos a ver si hay alguna novedad. Morena está muy estable. El PRI. El PRI también está muy estable, sí. Aunque el valorcito ese va un poquito para arriba, el PAN también está muy estable. Entonces aquí no hay movimientos importantes. Movimiento Ciudadano, pues consolida esta serie. La semana pasada quedó muy abajo y se mantiene estable ahí. Ok, ¿qué más tenemos? A ver. Ok. Esta es la intención de voto por partidos. Este es el rechazo a todos, que bajó un poco. Miren, aquí entramos a la interna. Esta es la guerra de las corcholatas. Sí, porque observen ustedes cómo dice la pregunta. Dice, si la coalición morena, partido del trabajo, partido verde, le pidiera su opinión para seleccionar a su candidato a la presidencia, ¿a quién de las siguientes personas apoyaría usted? Entonces, este es Sheinbaum. Vean ustedes cómo está la situación de Sheinbaum. Vean ustedes cómo estuvo muy estable aquí y de pronto tiene ya varios meses de que está repuntando. Y, bueno, ahora el valor que registra es una alerta positiva. Y lo relevante aquí es que en esta lucha interna ella tiene esta alerta. La anterior fue una advertencia también positiva. Y la previa también fue una alerta. O sea, tiene ya tres semanas de estar Sheinbaum teniendo valores importantes significativamente altos. Vamos a ver entonces su rival más importante, que es Hebrard. Vean cómo en el caso de Hebrard, después de haber tenido esta tendencia al alza, se viene, ¿sí? Y luego aquí se refrena, ¿sí? Y todavía prácticamente sigue apenas acá estabilizándose, más que superando esta tendencia a la baja. ¿Sí? Y entonces, bueno, es interesante ver el último punto. Miren, aquí Hebrard tiene 24.4. Y Sheinbaum, en el último punto, tiene 29.5. Sí, están en empate técnico todavía, pero claramente está avanzando Sheinbaum sobre Hebrard. No está arriba, ni lo está superando, ni mucho menos, pero sí está en una situación de mejora. Muy bien, ¿qué más tengo aquí? Pues el INE. Miren, miren el INE que ha estado bajo metralla. Vean ustedes, registra una serie por arriba del promedio. Significa esto, que vamos a recalcular los límites al alza. Esto es interesante, porque, ¿qué interpretación podemos hacer de esto? Pues es claro que si hay una guerra contra el INE con el plan B, esta situación de aprobación al INE, ¿sí? Ok. Esta consolidación, aunque es un avance modesto, si ustedes quieren, pero de cualquier manera no deja de ser significativo que tenga cinco valores por arriba del promedio y que vayamos a elevar el nivel medio, estaba en 55.9, va a subir un poquillo, ¿no? Tal vez unos dos, tres puntitos. Pero significa esto que no hay una gran sintonía o que ahí mantiene una situación de disonancia o de discordancia entre las posturas del presidente que está criticando constantemente al INE y la reacción que tiene la gente con respecto al Instituto Electoral. Si continuamos, vemos, pues, que ya terminamos el monitoreo, ¿sí? Bueno, vamos entonces ahora a buscar la encuesta, a ver qué novedades tenemos en la encuesta, pero antes de eso, déjenme descansar un poco, ¿sí? Y ver, aprovechar para ver si tengo mensajes. Si me hace falta el tripié, compañeros, un despido que se quedara, yo creo que se quedó en la cueva. Roger Barbosa nos manda a saludar, yo quiero ver si hay aquí alguna pregunta. Roswell de León nos está viendo, Mario Posada, ahora Mario nos está viendo también, Ana Berta, hola, Ana, te mando un saludo, Ana. Rubin Lef Lovers también nos está viendo, a ver quién más. Y Javier Flores Rucintis, bueno, muy bien. Bien, vamos a ver entonces rápidamente qué es lo que la encuesta nos muestra hoy. Aquí está, miren, encuesta nacional. Vamos a moverle. Vamos a moverle. Ok. Miren, esto de arriba es si tienen internet. Bueno, pues imagínense que 85%, casi 86% en internet. Ok. Esta ya la vimos, la del tema que está más en mente de la gente. ¿Sí? ¿Verdad? A ver, vamos a seguir así. Ok. Y así, entonces. A ver, aquí está. Sí. Ahí está. Ok. Y entonces vamos a ver qué sigue acá. Es el principal problema de México. Bueno, pues es la inseguridad. Sigue siendo el tema de inseguridad. Luego es la delincuencia, que pues finalmente es lo mismo también. La corrupción, la economía, el mal gobierno. Esa es la evolución. Miren, la aprobación que tiene el presidente López Obrador, acá está el tracking, es 63.3%. Su desaprobación es 26.7%. ¿Por qué lo aprueban? Pues que por su buen trabajo, es lo que dicen la mayoría de las personas, porque ayuda a la gente. El interés en la política anda en el 43.9%. Calificación promedio del presidente es 7.3%. Miren, aquí está la evolución de la calificación promedio del presidente, es 7.3%. Este es porcentaje de calificaciones altas y bajas. Miren, aquí esta pregunta es interesante. Es el top of mind. O sea, la respuesta espontánea para la presidencia. Y bueno, ¿quiénes dominan? Miren, aquí están los nombres. Marcelo Ebrard, Andrés Manuel López Obrador, Claudia Chambo, Gerardo Fernández Noroña, luego de Adán Augusto López, alguien de Morena, Luis Donaldo Colosio es el primero que no es de Morena, Guadalupe Vallejo, que no sé quién es, Ricardo Anaya, que es del PAN, Ricardo Monreal, otro de Morena, Samuel García, alguien del PAN, Beatriz, Beatriz Paredes, Tatiana Cloutier, y hasta ahí llegamos. Bueno, vamos a seguirle. Bueno, esta es la gráfica del top of mind. Morena como partido, pues tiene una situación claramente de ventaja, ¿sí? En identificación partidista, tiene 27%, ¿sí? Contra 5 del PAN, 3 del PRI, .7 de Movimiento Ciudadano. Bueno, aquí es clara la situación de fuerza que tiene con las salvedades que una y otra vez hemos repetido de la composición de su fuerza. La gente, si pudiera platicar con el presidente López Obrador, lo felicitaría. Le diría que siga así, que mejore la seguridad del país. Vamos a ver, el mejor político, en opinión de los mexicanos, pues es el presidente López Obrador, con 29.6%, y luego siguen muchos compañeros que ya están muertos. Muy bien. A ver, seguimos aquí. El peor político. El peor político. La felicidad, por el 95.3%, ha sido la evolución de la felicidad. Morena, en intención de voto, pues también tiene una ventaja muy amplia. El 38.6% sobre el PAN 5, el PRI 5. Estos números, hemos dicho una y otra vez, que tienen el problema de la composición de fuerza que tiene ahora Morena, donde hay muchas personas que por su condición económica y social, por lo común, no van a votar. Y eso es lo que hace convertir a las elecciones. Ya por alianza, miren, sería 47 contra 17. Y MC3, si le agregan a MC también, pues ya le va a dar 20, pero es más que 2 a 1. Con la sal de edades que ya le dije también hace rato. Las personas que reciben apoyo del presidente, sí, son 60.1% y la aprobación del presidente es 63.3%. Se está volviendo a separar esto, ¿sí? Y bueno, ha sido una situación donde, si ustedes observan a lo largo de esto, al principio el margen era más amplio. 50% de personas que recibieran apoyo o de familias generaba aprobaciones de arriba del 70%. Y conforme ha pasado el tiempo, se ha ido cerrando. Bueno. En el top of mind general, pues, no, no, no. No, esto es el top of mind específico para la gente de PRI, PAN, PRD y Morena y MC y los de la sociedad civil. En este caso son los de Morena, PT y Partido Verde. Miren, esto es importante porque ya esta semana completamos las cuatro semanas para sacar una lista y ahora mostrarles a la gente y decirles, estos son los nombres que encontramos más fuertes. Aquí, ¿tú a quién apoyarías para ser candidato de Morena? Es importantísimo. ¿Cuáles son los cuatro nombres que quedan determinados por esta respuesta espontánea de los mexicanos? O sea, no es que yo los quiera poner para ver qué sucede, si pongo a esto o pongo a este otro. Eso no hace mucho sentido. Aquí, de acuerdo a las respuestas espontáneas, los cuatro que a partir de la próxima semana vamos a mostrarle a la gente son Claudia Chamberlain, Marcelo Ebrard, López Obrador no participa, claro, Gerardo Fernández Noroña y Adán Augusto López. O sea, nosotros no vamos a estar preguntando ni por Ricardo Monreal, ni por Ricardo Mejía, ni por Tatiana Clutia, ¿sí? Para hacerlo, necesitan ellos, en este primer filtro, tener una condición de fuerza, de estar en los primeros cuatro lugares. Claro, esta pregunta la vamos a seguir haciendo y dentro de cuatro semanas vamos a hacer otro corte, otra selección de personas. Entonces, esto es en Morena. En PRI-PAN-PRD, ¿quiénes son las cuatro personas que vamos a tomar en consideración a partir de la próxima semana? Beatriz Paredes Rangel, Santiago Cril Miranda, Miguel Ángel Osorio Chong y Damián Cepeda Vidales. Se queda afuera mi amigo Enrique de la Madrid, también se queda Ricardo Anaya afuera, Lili Teyes también se queda afuera, Guadalupe Vallejo también se queda afuera, Alfonso Martínez Domínguez también se queda afuera porque pues ya no está con nosotros y Alejandra del Moral Vela, que anda ella en la candidatura para el Estado de México. Entonces, los cuatro, repito, son Beatriz Paredes, Santiago Cril, Miguel Ángel Osorio y Damián Cepeda. Voy a preguntar de ellos cuatro quiénes gustaría que fue el candidato de estos partidos. En MC, Luis Donaldo Colosio, Samuel García, Enrique Alfaro y Patricia Mercado son los cuatro nombres que vamos a utilizar. Y en la sociedad civil, los nombres que vamos a presentarle a la gente son Carlos Slim, Carlos Loret de Mola, Enrique Graue y Ricardo Salinas Liego. Esos son los nombres, ¿sí? Entonces, se va a poner interesante en la próxima semana, aparte de que vamos a seguir midiendo estas preguntas así de manera espontánea, porque dentro de cuatro semanas vamos a hacer otro corte, ¿sí? Y, bueno, si nosotros le preguntamos, porque aquí sí lo tenemos definido, quiénes gustaría que fuera entre Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Gerardo Fernández Noroña y Adán López, bueno, pues hay un empate entre Sheinbaum y Marcelo Ebrard con una estimación para Sheinbaum de 27.4 y de Ebrard de 23.6, pero es un empate técnico, ¿sí? Sin embargo, la estimación, por supuesto, que está así de manera favorable para Sheinbaum, que ustedes aquí pueden ver en esta evolución de los últimos puntos, como Ebrard se dobla aquí, Sheinbaum sigue creciendo, de hecho, este punto azul aquí significa que el día de hoy tuvo una alerta positiva y entonces, bueno, pues está generando una situación donde se pudiera romper el empate técnico en favor de Sheinbaum, ¿sí? ¿Alguna vez ha deseado ser presidente de la República? Bueno, compañeros, pues miren, hay un 13.5% de mexicanos que les habría gustado ser presidente de la República. Está cañón. Sí, a mí me parece que son muchos con ese tipo de pretensiones, pero bueno, cada quien se frustra como le conviene. ¿Apruebo o desapruebo la gestión del Instituto Federal Electoral? Bueno, ya consolidado, la aprobación es 59%, que no es nada mala. ¿Hacia dónde se inclina su ideología? Pues resulta que ahora somos un país de izquierdistas, compañeros. Miren, 26% contra 20.6, que se dicen de derecha. Y bueno, hasta aquí llegamos. Miren, esto es lo que tenemos, compañeros. Yo lamento, pues, que se me haya quedado por allá mis andanzas sabatinas, compañeros. Se me quedó mi pie. Y bueno, pues ahí he estado batallado y se mueve un poco la imagen. Pero bueno, finalmente ya les di la información que les quería dar. Déjenme, pues, comentarles que quizá lo más relevante de esto es que el presidente se mantiene en una buena condición de aprobación y da la impresión incluso de que está prefigurando, no da la impresión, se está prefigurando una tendencia a la alza. La próxima semana va a ser interesante ver si finalmente rebasan las líneas de advertencia de alerta positiva que indicarían entusiasmo, sí, emoción favorable de la gente con respecto a él. Tenemos meses de que eso no sucede. Y bueno, por otra parte, pues, es interesante que ya tenemos las listas de las cuatro personas en cada una de las opciones de coaliciones para presentárselo, para presentárselos a la gente y luego después de que termine este periodo y que tengamos ya más o menos los cuatro punteros, vamos a preguntarles ahora, sí, de este partido o de esta coalición y de esta otra y de esta otra y de esta otra por qué votarías para la presidencia. Y entonces, bueno, pues, por ahí vamos. Yo les agradezco mucho su atención. Les recuerdo que es importante que le pongan like, que se suscriban a nuestro canal de YouTube de Saba Consultores y que, pues, si andan por ahí metidos en la política, tomen en cuenta que esta es una metodología que les puede ser bastante, bastante útil. Me dicen, aquí hay un comentario, vamos a verlo con muchísimo gusto, dice, hoy Movimiento Ciudadano y Dante Delgado anunciaron que no tendrán candidato para el Estado de México y tampoco para Coahuila. ¿Será que saben que tienen malos números? Bueno, sí, definitivamente yo creo que ellos han hecho un cálculo y han visto, pues, que las cosas no van bien. De hecho, las encuestas que han trascendido hablan de que no tienen una fuerza importante. ellos han estado jugando pues un poco a pues a un proyecto y se entiende, es razonable, sí, pero han sido acusados reiteradamente de tener una alianza soterrada con Morena o con López Obrador y ahora parece ser pues que se han sensibilizado. Yo quiero pensar que esto que está haciendo el Movimiento Ciudadano tiene en algo, sí, relación con la marcha del 26. La fuerza que se dio ahí, la presión para que se generara una alianza pudo haber sido pues alguna alguna situación. Por lo menos desligarse en este momento, que no se dé relaciones pues con con un con una posible estrategia electoral de restarle votos a la oposición. Y por supuesto que se pueden tornar más competidas las elecciones. Da la impresión de que Coahuila no tiene gran problema el PRI para ganar, pero el Estado de México sí es una moneda al aire. Es cierto que han estado saliendo encuestas que le dan ventaja a Belfina Gómez, pero con la merma que tiene la la composición de fuerzas y de Morena a la hora de irse a la urna, pues se puede pensar que esa elección esté más competida de lo que parece. Y con este retiro de MS a lo mejor se abre la posibilidad para que gane el PRI o que pierda Morena. No sabemos, faltan todavía muchas semanas para la elección y cualquier cosa puede pasar. Saludo con mucho gusto a Chema Lozano, le mando un abrazo muy fuerte a Carmen Cantú, Arturo Padilla, Rubén Lef Lovers y Javier Flores Rosillo. Muy bien. Compañeros y amigos de Detona, muchas gracias por su atención. Les reitero pues que suscríbanse en nuestro canal, pónganle like y si andan en la política, tienen un amigo que anda en la política, sugiéranle que nos busquen. Sí, mi correo electrónico es con minúsculas Saba S-A-B-A arroba Saba consultores punto com. Sí, búsquenme, les va a sorprender pues el poder que tiene esto para anticipar riesgos y anticipar oportunidades es una ventaja competitiva. Sí, el que la tenga pues va a tener una posibilidad de un poquito más de fuerza que pudiera ser suficiente para ganar una elección. No sabemos nunca. Sí, pero bueno, les puede servir mucho. Ok, compañeros, nos vemos entonces hoy es lunes, pues el miércoles muy temprano con Ricardo Rocha en Radio Fórmula y en la noche en el canal de Televisa acá de Monterrey y los invito también como siempre a mi mesa grillera en el Antonio I jueves nueve de la mañana. Muy bien, que tengan una excelente madrugada y una excelente semana que está iniciando. Bye. A ver. A ver. A ver. Gracias.